Mi patria es dulce por fuera y muy amarga por dentro. Mi patria es dulce por fuera con su verde primavera. Con su verde primavera y un sol de hiel en el centro. ¡Qué cielo de azul callado mira impasible tu duelo! ¡Qué cielo de azul callado hay Cuba el que Dios te ha dado! ¡Ay Cuba el que Dios te ha dado con ser tan azul tu cielo! ¡Un pájaro de madera me trajo en el pico un canto! ¡Un pájaro de madera! ¡Ay Cuba si te dijera yo que te conozco tanto! ¡Ay Cuba si te dijera que es de sangre tu palmera! ¡Que es de sangre tu palmera! ¡Y que tu madre es de llanto! ¡Bajo tu risa ligera! ¡Yo que te conozco tanto! ¡Miro la sangre y el llanto bajo tu risa ligera! ¡Sangre y llanto bajo tu risa ligera! ¡Sangre y llanto bajo tu risa ligera! ¡Sangre y llanto! El hombre de tierra adentro Está en un hoyo metido Muerto Sin haber nacido El hombre de tierra adentro Y el hombre de la ciudad de Cuba es un por diosero Anda hambriento y sin dinero pidiendo por caridad Aunque se ponga sombrero Y baile en la sociedad Lo digo en mi zona entero Porque es la pura verdad Oigan que ayer española como no Siempre el pobre la encontró Si oigan que ayer española Sí señor Que sola La tierra sola La tierra que nos tocó La mano que no se afloja Hay que estrecharla enseguida La mano que no se afloja China negra, blanca o roja China negra Blanca o roja Con nuestra mano tendida Un marino americano bien Un marino americano en el restaurante del puerto Me quiso dar con la mano Me quiso dar con la mano Pero allí se quedó muerto bien Pero allí se quedó muerto El marino americano que en el restaurante del puerto Me quiso dar con la mano Bien Nicolás Guillén Mi patria Es dulce por fuera